Te vi muy triste, y eso me duele, te vi llorando, nunca lo hacías. Te vi muy triste, aunque lo niegues, porque en el fondo si me querías. Y si recuerdas a este pobre corazón, que un día te quiso y te amó sin incondición. Brindaré un poco del amor que a ti te dio, y no lo olvides porque nunca te olvidó. Aunque yo sé que nunca más regresarás, hoy te deseo cosas buenas, nada más. Sigue el camino que el destino te marcó, yo aquí me quedo, te deseo lo mejor. Aunque yo sé que nunca más regresarás, hoy te deseo cosas buenas, nada más. Sigue el camino que el destino te marcó, yo aquí me quedo, te deseo lo mejor. 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 Yo aquí me quedo, te deseo lo mejor.